No marcas? No, primero. Ay, ay, ay. Sacaron con todo. Dame, vamos. Dame. Dame. Para. ¿Le damos? ¿Lo marcaste? Dame. Y dame las cosas. Necesito los aerosoles. Ya está. Vamos a tener para después. Tela, tela. Dame, dame. Dame ese colado. ¿Qué más? Dale, dale. Una látex blanca. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un segundo. Tiempo. Damián, Damián, Damián. Tiempo, tiempo, tiempo. Eh, Damián, eso déjalo. No, lo tenía en la mano. Lo tenía en la mano. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Quiero ver qué marcaron, porque había unos stickers. Quiero que marcamos los dos en la misma heladera. Y, claro, hay que ver si marcaron la misma heladera y la misma cocina. Hay que ir al bar que mató primero. Acá tenemos la cocina del equipo amarillo. Y aquí tenemos la cocina del equipo verde. Muy bien. Me faltarían las heladeras. Me parece que marcaron la misma. Cuidado acá. No se ve la marca. Acá tenemos la... ¡Ay! ¡Qué momento, chicos! A ver... Tenemos un tema. La heladera, que es un artefacto indispensable en una cocina, la marcaron los 12 kilos. Había dos heladeras. Y una la marcó el equipo verde y el equipo amarillo. La marcaron primero. Ellos la marcaron primero. Yo fui a la heladera, pero no vi la marca. Por eso no marqué otra, para no tener una de más. No nos volvamos locos. Por el momento ya tienen un montón de cosas. A lo mejor pueden inventar una heladera, chicos. En este momento les voy a contar cuál es el desafío del día. El desafío del día es restauración.